Gracias, buenas tardes. El joven Frédéric Pérez Ventura fue hallado muerto con varios golpes y heridas de arma blanca, menos de 24 horas después de que sus familiares reportaran su desaparición. Justicia, es lo que yo quiero. El joven de unos 32 años salió de su residencia en el sector Pueblo Nuevo de los Alcarrizos, alrededor de la una de la tarde del sábado para reunirse con un familiar. Sin embargo, nunca llegó a su destino. El se vio de aquí en eso de la una de la tarde, iba a buscar a mi madre y nunca llegó. ¿Y tu madre qué de eso? ¿Ya llegó a contactarse con él? Él se contactó en la mañana, que él iba a buscar. Pero cuando él salió, él comió y después salió y nunca llegó a su destino. Ya eran las 7 de la noche y mami estaba preocupada que porque él no llega. El muchacho que nunca había tenido problemas con nadie y esto nos ha sorprendido a nosotros. No sabemos ni cómo, qué vamos a decir. Lo que queremos es justicia. La familia no sale del asombro por la forma en que fue asesinado Pérez Ventura, calificado como ejemplar tranquilo y trabajador. La noticia muy dolorosa ya que fue un crimen horrendo, un hecho muy lamentable, ya que se trataba de una persona sumamente querida, sumamente tranquila. Muchachos no eran esas más a nadie, entregado a su madre y a su familia. Frederic era un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo. Él era el que daba el sustento, como quien dice en esa casa. El crimen de Frederic fuera como si hubiera bregado con droga. Pero Frederic ni bebía. Frederic ni bebía. Frederic era de aquí a su trabajo. Cuando se iba a mover, que no era en el carro del hermano, se iba en un taxi. Frederic Pérez Ventura se desplazaba en un vehículo marca Honda Civic, que según la policía fue localizado en el municipio de Cotuí. Se han realizado los debidos levantamientos de cámaras de videovigilancias, instaladas tanto en negocios como en residencias próximas al lugar. Hemos estado avanzando bastante en las investigaciones, además de que han sido entrevistadas varias personas. La familia del hombre que no tenía hijos pide a las autoridades agilizar las investigaciones para someter a la justicia a los responsables del crimen. Los restos de la víctima serán expuestos esta tarde en la funeraria municipal de Los Alcarrizos, donde residía junto a su familia. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.